Es bien partido de no perder el orden, ¿no? Así están parados Argentina y Países Bajos, tratando de no romper esa figura táctica cuando no se tiene la pelota para después robar. Y bueno, ahí es donde hay que sorprender. La pelota la recuperaba Memphis, pierde con Otamendi, bien parado en el fondo, toca a la derecha, viene para la ubicación de Molina, a ver si se arrima, si se engancha con el partido Molina, Molina para Messi. Messi con el útil, Messi en cara, Messi apila, Messi va, Messi cortó para Molina, está bien el gol, 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 argentino Nahuel Molina, madre del amor hermoso. ¿Lo que hizo Messi? Una genialidad, otra más en el campeonato del número 10. Nadie, pero absolutamente nadie, esperaba ese pase desde acá, lo visualizamos desde arriba, ¿qué podía ser? Porque solamente un talento único en el mundo como Messi podía poner esa pelota filtrada para Molina, que tocó y que acompañó la jugada por afuera, sorprendió el lateral volante por derecha, laterales que llegan, volante con proyección para definir de manera notable, para ponerla contra el palo ante la salida del guardameta Nopper, para que Argentina, para que Argentina esté ganando y para que Luzay le explote a Luis Celestes, gana la escaloneta, 1 a 0, notable, definición de Nahuel Molina. Brillante gol de Argentina, gran definición de Nahuel Molina, pero acá todos los aplausos son para el 10, el distinto, el diferente, el mejor jugador del mundo. Miró hacia la izquierda, la puso a la derecha, notable pase para Molina, que definió en forma magistral a Argentina. La primera estocada a fondo, se pone a ganar el Luzayl. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, en su ex aniversario, desde el Luzayl Estadio, nuestro relator mundialista, Marcilo Chilo Sansón. Acaba Acuña, llegó hasta el fondo, enganchó, penal, 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 se comió la madre, se comió el enganche del futbolista holandés, Acuña llegó hasta el fondo, miren ustedes, cuando me hablan de línea de 5, si se ponen 5 defensores, defensores, es una cosa, pero si se ponen laterales profundos, de cuadro grande, pasa esto, el primero, definió el lateral volante por derecha, gol de Molina, el segundo, fue hasta el fondo Acuña, le cometieron penal, penal, está marcando Mateo Laoz, que allá aparta a los holandeses a la espera del VAR, Messi tiene la chance de poder cerrar el partido, Claudio. Una muy buena jugada argentina, el momento que hablamos de la frialdad del equipo de Países Bajos para ir a pelear el encuentro, una trepada por la izquierda de Acuña, enganchó, se lo llevaron puesto, penal para mí, bien pitado, y acá el 10, el astro argentino, con la gran oportunidad de poner a Argentina entre los 4 mejores campeonatos del mundo. Quiere que le diga la verdad, se lo merece Messi por el gran partido que ha hecho. Bueno, acomoda la pelota, el 10 de la selección a Luis Celeste, todos prontos para explotar de júbilo en Lusail, el 90%, aficionados argentinos, preparados para llevar los brazos al cielo, preparados para abrazarse, preparados para empezar a cerrar el partido, cara de concentración del futbolista que está próximo a repasar otro récord, hacer el máximo en presencia mundialista, corta carrera de Messi, el 10 para darle, asistió de manera notable en el primero, puede marcar el segundo, va a ir Messi, se va a adelantar el 10, corta carrera, bailotea el guardameta, Messi... ¡Gol! ¡Argentino! ¡Leonel Messi! A los 28 del segundo tiempo, empieza a bajarle la persiana, para que Argentina esté en semifinales, de la mano, del guante izquierdo, del pie zurdo, del mejor del mundo, que en el primero asiste, que en el segundo define, con la frialdad del genio, Messi se los pone al hombro otra vez, más de cuarenta y tantos millones, repartidos en toda la República Argentina, lo celebran, lo festejan, casi 80.000 almas en Lusail, Argentina parece que va a seguir de largo, la pelota con el guante zurdo, cara interna, al palo izquierdo del arquero quedó parado, ¿no, Per? 2 a 0, esto es mucho ya, falta poco tiempo, Argentina celebra una nueva semifinal mundial. ¡Señores, aplausos y más aplausos para el número 10, el mejor jugador del mundo! Con la jerarquía, la clase, la frialdad de Messi, acarició la pelota de pierna izquierda, la puso contra el palo izquierdo, quedó parado en Opper, y Argentina, a falta de 16, va a ser semifinalista de la Copa del Mundo, el equipo albiceleste, jugando mucho mejor que Países Bajos, está ganando por 2 a 0, por Messi, Argentina entre las cuatro mejores. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Respira Cristal, respira Mundial, respira Fútbol, por 14.70 Radio Cristal del Uruguay, en su mes aniversario, en Doha y Catar, en el Sail Stadium, está nuestro relator mundialista, Marcilo Chilo Sansón. Ahora es puro centro de Holanda, la pelota va sobre la derecha, va el juego para Bergwitz, otro envío, ¡cabezazo! ¡Bol! ¡Wiggers! ¡Gol! ¡Gol de Países Bajos, Wiggers, para meterlo en partido para darle vida, cuando parecía que había sentido el impacto del segundo de Messi, la torre que colocó Vangal para tirar centros, para que llovieran pelotazos de todos lados, saltó, se anticipó y de pique al suelo, la mandó a guardar, cobró mucha más velocidad la pelota, se metió en el palo derecho de Martínez, descuenta Holanda, estándos a uno, ¡Wiggers lo hizo! Señores, buen cabezazo de Wiggers, que recogió un centro del sector derecho, cabelló con el paleteal izquierdo, la puso contra el parante diestro de Martínez, para poner un 2 a 1, a falta de 7 minutos para el final, cobra dramatismo, este partido, Argentina lo ganaba cómodo, ahora Países Bajos, lo quiere igualar, empató Wiggers, que entró del banco hace pocos minutos. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Pero, ¿no había sido falta del 19 contra Paredes, que lo tenía por delante? No, 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 fue falta de Germán Pecela, y le regala un tiro libre, a Países Bajos de gole. Bueno, señoras y señores, el arquero está casi arrodillado a la altura de la mitad de la cancha, en Cuclillas. Es la imagen que les puedo contar, última bola de la noche, no hay tiempo para más. Se cumplen 10, es un tiro libre de gol. Es la última pelota del Mundial para Holanda, o la aprovecha y lleva esto a la larga, o se va esta misma noche de Qatar. Kupmeiers y Gapko, tendría que ser del 8, que es al que hasta acá ha respondido, en el equipo de Bangal, cerca de la media luna. 5 en la barrera y 1 acostado. Va a dar la orden Mateus Laos, corta carrera de Gapko. Viene la orden, llega el 20, Cooper, jugada preparada, gol, 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 de Holanda otra vez, Wiggers, mira vos, la frialdad que tuvieron estos tipos para poner la pelota entre los tres que estaban, obstaculizando al arquero, no se puede creer, cuando todos esperaban el tiro derecho, Franco, cuando no había tiempo para más nada, el 20, Kupmeiers, la tocó cortita, controló este 19, Wiggers, que vaya a saber por qué estaba en el banco, entró y lo cambió todo, y lleva esto a la larga, cuando Argentina festejaba la semifinal, cuando Argentina se quedaba entre los cuatro primeros, Wiggers, controló, tocó corto de izquierda, y empató el partido, estandos a dos, hay 30 de suplementario. Señores, marcó mal Argentina, jugada de laboratorio, una frialdad tremenda, la jugó Kupmeier para Wiggers, dominó de pierna diestra, sacó el remate de zurda, lo desacomodó al Dibu Martínez, no llegaron a marcar, y ahí, en la última jugada del encuentro, cuando los argentinos celebraron el pasaje de semifinal, Holanda lo empata, tenemos 30 minutos más de la riegue. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Respira Mundial por la 14-70 en su mes aniversario, allá lejos en Qatar, en el 6-stadion, está Marcelo Chilo Sanzo. Arranca tirando Holanda, viene el capitán Van Dijk, asume la responsabilidad del primer penal en nombre del Liverpool, agazapado Emiliano Martínez, de derecha, irá al 4, corta carrera, va a pegarle Van Dijk, se mueve Martínez, da la orden el árbitro, está Spoldibu Martínez, Emiliano Martínez, a la derecha, otra vez, demostrando que en esto sí que gana, gran intervención del guardameta. Notable, voló sobre su parante derecho, con la mano izquierda, sacó la mano derecha, sacó la pelota hacia un costado, y arranca Argentina con una tapada notable del Divo Martínez, ahora Messi, quiere asegurar el primero para poner a Argentina en ventaja. Concentrate en lo que sos bueno, papá, concentrate en atajar, concentrate en dejar la bobada de lado. ¡Ay, Dios! ¿Cómo les puede alguno? Es el personaje. Va a llegar a Messi, va a pegarle el 10, haga zapado en óper, a ver si lo engaña a Messi, a ver si espera hasta último momento. Viene el hío, ¡Gol! ¡El monstruo! ¡Gol de Argentina a Messi! Acarició la pelota, un pase a la red, despego el movimiento, la tiró por el medio. Gana Argentina 1 a 0. La clase y jerarquía de Messi para poner el 1 a 0 en favor de Argentina en esta definición por penales es brillante. Despacito se movió Nopper hacia la izquierda, la pelota entró prácticamente que por el medio del arco pidiendo permiso, un pase a la red. Así lo definió Sanzó, así lo decimos nosotros. Con el recorte de 150 millones de dólares en educación pública no pasamos la primera fase que no te recorte en el futuro. ¡Fina Pes! Virgüez, el 11, le pega fuerte este, Virgüez, tapó Martínez. Dedicate a atajar y no baile, fenómeno. Quédate quieto que no ganaste nada todavía. Martínez, ahora fue a la izquierda, volvió a contener el penal, después el tribuneo, después vender humo. aguantá Martínez, dedicáte a lo que sabés que es atajar, querido. Brillante el Divo Martínez, cambió de palo, se tiró hacia la izquierda, contuvo con el brazo izquierdo, evitó el gol de Virgüez y Argentina tiene la gran chance de sacar dos goles de ventaja. El Audi, cabrioso, te esperamos con la mejor atención y precios increíbles, cristales multifocales en Montevideo, San José, 12-60. Viene Paredes, Jorge, va Paredes, Gilometti, Argentina, saca una ventaja importante, Leandro, Paredes, gol, gol, argentino, Paredes, fuerte, a media altura, el palo derecho, bien esquinado, 2-0. Inatajable, le pegó de pierna derecha contra el palo derecho, la pelota dio en la parte interna de la red, imposible que llegue un guardameta hasta allí, Argentina saca dos de ventaja y otra vez Martínez a la línea de sentencia, si lo tapa el Dibu, señores, Argentina convirtiendo el próximo, se mete en semifinales. Sí, señor, va a venir el 20, Kupmeiners, va el 20, Kupmeiners, bueno, este es Urdo, este es Urdo, va por el tercer penal, 2-0, Argentina, los dos los tapó Martínez, Kupmeiners, gol, gol, de Holanda, Kupmeiners, que se lo grita Martínez, que se quedó parado, la pelota entró a la izquierda, Claudio. Bien rematado, le pegó fuerte contra el parante izquierdo, lo dejó parado al Dibu Martínez, lo celebra, Kupmeiners, que fue el que hizo el pase notable para el gol del empate de la selección de Países Bajos. Va Montiel, dame una rápida, Jorge, por favor. Con el recorte de 150 millones de dólares en la educación pública, no pasamos la primera fase, que no te recorten el futuro, FENAPE. Va Montiel, señoras y señores, tercer penal, 2-1, gana Argentina, un penal más pateado, tiene Países Bajos, de derecha Gonzalo, Montiel, gol, notable, notable, el arquero a la derecha, Montiel a la izquierda, 3-1, obligado Holanda a marcar, si no, se termina la historia para el equipo de Van Gaal. La jerarquía de Montiel, acarició con la parte interna del pie derecho, la pelota para ponerla contra el parante izquierdo del guardameta, Argentina mete los 3, Holanda obligado a marcar, o se termina esta historia. Viene Wiggles, este número 19, que lo trajo hasta acá, él solo, a Países Bajos, lo puede dejar afuera de las semifinales, va a ir Wiggles, respira, de derecha, le entra, llega, tira, gol, 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 todo bien, dice este muchacho, todo bien. Uno se pregunta por qué estaba en el banco mirando el partido, Martínez a la izquierda, la pelota a la derecha, y ahora, no te digo que este, en vez de dejar todo quietito, vuelve a picarla, vuelve a pudrirla, ay Martínez, Martínez, fue a buscar la pelota al holandés, Martínez no la soltaba, si Argentina convierte, estará en semifinales, señoras y señores, va a venir Enzo Fernández, está arriba Argentina, 3 a 2, Holanda remató 4 penales, este es el cuarto de los albicelestes, sin marca Fernández, se termina la historia, se para recto, uy, no me gusta, se para recto, no me gusta, ojalá me tape la boca, va a venir Fernández, se para recto, se inclina ahora para entrarle de derecha, Fernández, afuera, te dije, afuera, te dije, te dije, se paró pésimo, tiene vida Holanda, si señor, que mal que le pegó Enzo Fernández, primero recto la pelota, después la cruzó, la tiró lejos y afuera, Holanda tiene vida en el partido, se viene la temporada de verano, y super privada de Valerio Argentino, te espera con todos los servicios, ofertas, imbatibles, precios más baratos que el Montevideo, hace tu pedido, te lo llevamos a tu casa, 092-181-783. Le va a pegar Luke de Jong, obligado a convertir, si lo zafa, Martínez, Argentina está en semifinales, de Jong, gol, 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 Luke de Jong, eludió muy bien, el movimiento del arquero, que fue a la izquierda, la pelota por el medio, entró despacito, notablemente ejecutado, está en 3 a 3, falta un penal, Claudio. Señor, mucha jerarquía, deludió para rematar el penal, fue sobre el palo derecho, a la izquierda fue, el Divo Martínez, y ahora vendrá Lautaro Martínez, para darle el pasaje a Argentina, a la semifinal, o, si lo erra, seguir en el 1 más 1. Sí, bueno, es un especialista este, ¿no? Lautaro Martínez, es el encargado de ejecutar, en el Inter de Milán, también juega su papel, el arquero, recién le alcanza la pelota, no, pero, Argentina lo tenía, encauzado, encaminado, hasta que Enzo Fernández, la tiró afuera, varios no miran, aquí en Lusail, se va a adelantar Lautaro, pierna derecha, si convierte a Argentina, semifinalista, Martínez, gol, gol, argentino Lautaro, Lautaro 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 Lautaro, Martínez, 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 el hombre del Inter, la puso a media altura, contra el palo derecho, la cruzó, y Argentina, Argentina está en semis, y Lusail es una fiesta, y hay una sensación de alivio en el estadio, y Messi vuelve a sonreír, y Messi está contento, y si Messi está contento, Argentina está en buen camino, rumbo al título mundial, el 10 lo celebra, por penales, sufrió muchísimo, a punto estuvo incluso en algún momento, de escaparse la posibilidad, de llegar entre los cuatro, Messi, Messi lo hizo de nuevo, Lautaro lo definió, Argentina, como en el 2014, por penales, le vuelve a ganar a Holanda, para meterse en semifinales, esta vez, del mundial, si juega los dos partidos, Messi, el de semis, y el que demande la semi, tercer y cuarto puesto, o la final, estará, siendo hombre récord, llegará a 26 partidos, superará a Mateus, que con cinco mundiales, también, se quedó en 25, lágrimas de los jugadores holandeses, festejo de Argentina, tremendo lo que se vive, en las tribunas de Lusail, es una cosa de locos, un griterío ensordecedor, festeja al pueblo argentino, el arquero Martínez, fue también responsable, controlando los dos primeros penales, y Argentina, Argentina, está de nuevo, y saca pecho para la definición, Claudio, va contra el Croacia el martes, señores, Lautaro Martínez, le da la clasificación argentina, entre las cuatro mejores selecciones del mundo, ahí veíamos, la celebración de Mario Alberto Kempes, por supuesto de Valdano, está Solari, está, hay un montón de ex jugadores argentinos, observando el encuentro, es una fiesta, el estadio, es una fiesta de la República Argentina, que esto se ve coronado, no solamente con la victoria de la selección albiceleste, sino que este adimento tiene algo especial, es la eliminación de Brasil del campeonato del mundo, y hoy lo celebran los argentinos, que se meten, entre las cuatro mejores selecciones de Qatar, 2022, con un escaloni, que ha hecho historia a esta altura en Argentina, estuvo 36 partidos sin conocer la derrota, perdió en el arranque el campeonato del mundo, volvió a tomar el rumbo, pero ganó en los dos partidos, de la serie de grupo, de fase de grupos, ganó los octavos de final, hoy no pudo ganar, empató, pero por penales, llega a meterse, entre los cuatro mejores selecciones, ahora deberá enfrentar, a el equipo de Croacia, el próximo martes, otro partidazo, donde Argentina, empieza con pie firme, a mirar el horizonte, de otra manera, se queda hasta el final, veremos, si será, para el sábado, o para el domingo, pero la selección albiceleste, es la única de Sudamérica, que permanece, en Qatar 2022, Marcelo, el último snoende, donde la selección, la selección. De acuerdo.